Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy, gracias por estar aquí en este día de hoy. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiestalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Sagitario. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, quiero comenzar esta lectura agradeciendo todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Además de unas palabras de poder para ti en este día de hoy. Bueno, te están diciendo los ángeles que en tus viajes te encontrarás. Si estás pensando hacerlo un viaje, listo, hazlo. Te conviene muchísimo, muchísimo. También aprovecha para ir hacia tu interior, para buscar la armonía cósmica, la armonía interna que tú necesitas en este preciso momento. Bueno, si quieres escribir una palabra de poder en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano y yo avanzo o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con las lecturas para el dinero, para las parejas y también para mis solteritos y solteritas. Vamos a comenzar con el dinero. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes el día de hoy con respecto al dinero. Mira, hay una situación que había venido estando bastante maluca para ti, pero te dicen las cartas que todo tiende a mejorar, que toda esta como bajonazo que tú has recibido con respecto al dinero ha sido resultado de malos consejos que tú has recibido. Además, tú eres una persona demasiado excesivamente generosa, que entrega más de lo debido y las demás personas no te han sabido corresponder. En un futuro más bien cercano con respecto a tu dinero, te dicen las cartas en el día de hoy que te aventures a cierta situación. Sí, pero que tengas mucho cuidado de mirar que sea algo legal. Listo, eres un ser que mejor dicho se arriesga, lo que sea, pero que lo hagas con bastante sabiduría. Al final se cumplen todos tus sueños y tus deseos, pero yo te digo que este negocio que es como medio torcido, ese no es, es otro, es otro totalmente diferente, es algo tan diferente que va a ser a ti como un nuevo comienzo, ya un renacer, un volver a comenzar definitivamente. Listo, mira, si tienes sospechas de esto que te estoy diciendo, acláralas definitivamente. Listo, las cosas van a estar a tu favor, sí, pero no te vas a involucrar en ese asunto que no suena nada legal. Las cosas van a resultar para ti, pero no es por ese lado, es por algo como nuevo, como diferente para ti. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe, yo abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar, o escribe, hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas, vamos a ver qué me le dicen a ustedes las cartitas en el día de hoy. Bueno, hay como un sub y baja en tus emociones, bueno, ¿qué te pasa mi querido y mi querida Sagitario? Tú eres una persona con mucha suerte, es una persona de familia, es una persona que le quieres, que le gusta estar con las personas de su casa, con su entorno. Listo, confía más en ti, te dicen las cartas. Tienes una suerte muy, muy buena, pero debes confiar más en ti, debes mirarte más a ti mismo que lo que realmente hay en tu vida, hay en tu corazón. También me dicen las cartas que hay una duda muy, muy grande para ti en tu vida acerca de un amor, de un amor que tal vez ya no está contigo en este preciso momento y bueno, aclara esas dudas, tal vez hay cierta situación que te tiene muy deprimido, muy deprimida con respecto a esta situación de tu ex o de tu persona, de tu pasado, pero es algo que se puede solucionar. Hay cierta situación en el trabajo que puede estarse extendiendo en el tiempo, ciertos problemas y dificultades, ya sea de trabajo o de estudio, ten cuidado con esa situación y aclara de una vez por todas aquella situación que te está viniendo a ti, ya. Hay muchas dudas, tú tienes muchas dudas acerca de una situación con respecto a algo. Te dicen tus guías espirituales que en sueños tendrás revelaciones, que en sueños vas a tener la claridad al respecto. Bueno, entre los seis días siguientes, está muy pendiente de tus sueños, anótalos todos los días y al final de los seis días busca el significado de esos sueños y ahí vas a encontrar una respuesta totalmente maravillosa para ti, me dicen el día de hoy. ¿Listo? Si hay ciertas situaciones que a ti te desbordan, que tú dices, no es que esta persona me saca de casillas a ti, bueno, en ese momento acuérdate de tu divinidad, encomiéndate al santo de tu devoción o a lo que sea para poderte gobernar. ¿Listo? Para poder gobernar esas emociones que tú tienes desbordadas en estos días. Si tú quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe la divinidad, me ayuda a gobernarme, o escribe hecho esta. ¿Listo? Contrólate más. Si de pronto ves que estás como muy desbordado, muy desbordado, te aconsejo dedicarte a cierta actividad deportiva o lúdica, o escribir o cantar o irte a una playa, lo que sea, cualquier cosa que te permita a ti canalizar esas energías. Bueno, ahora vamos con la lectura para las parejitas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes en el día de hoy. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, mientras yo saco tus cartitas aquí en este día de hoy. Bueno, la situación es la siguiente con respecto a tu relación, a tu amor. Tal vez ustedes han estado pensando que son el verdadero amor el uno para el otro, pero han tenido tantos obstáculos en esta relación que esto los ha llevado inclusive a tener bastante, bastante depresión en estos días. Pero yo te digo que todo eso tiene solución. Todo lo que ustedes estén viviendo lo solucionan si están unidos, si hablan, si se compenetran el uno al otro, si se miran a los ojos y logran solucionar lo que están viviendo en este momento. Ya saben que dos cabezas piensan más que una y dos corazones pueden latir más fuerte que solamente uno. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que hay cierta situación que hay que organizar. En esta relación, ya sea alguno o los dos tengan ciertos asuntos legales pendientes, hay que organizarlos. No tengan miedo. ¿Listo? Atrévanse a enfrentar esa situación. Yo sé que van a salir bien. Yo sé que van a salir bien de toda esa situación. Bueno, y a la larga ustedes van a poder cumplir sus sueños y los proyectos que ustedes tienen como relación, como pareja. Hay personas que se oponen, sí, a lo que ustedes están construyendo en su momento, sí. Hay personas que se oponen realmente, pero yo sé que ustedes dos van a lograr triunfar. Yo sé que ustedes dos van a lograr avanzar y seguir adelante, tener la suficiente claridad mental para poder avanzar. ¿Listo? Si tú dices, bueno, es que la verdad es que no sé qué hacer en este preciso momento, date cuenta que cuando hay un desastre natural, todo se comienza a solucionar poco a poco, ¿no? Hay que sacar escombros, hay que quitar unas cosas, hay que añadir otras. Entonces, eso mismo te están diciendo con respecto a tu relación. Mira qué es lo que hay que sacar de esta relación. Mira qué es lo que hay que añadir. Mira qué es lo que hay que mejorar entre ustedes dos. Bueno, definitivamente ustedes dos van a tener la suficiente claridad mental para poder sentarse a hablar, para poder decir las cosas con amor, con respeto. Y la relación de ustedes va a estar a salvo de naufragios, va a estar a salvo de cualquier problema, dificultad que se les venga a presentar. Madre Tierra te invita a visitarla. Ve al campo con tu persona especial. Desen una escapadita, si no pueden días, bueno, un día, una tarde, a un parque, a un río, al mar, o sencillamente, no sé, cuidar una mascota o cuidar una plantita. Lo que se te presente a ti, lo que tú puedas hacer, pero hazlo en pareja definitivamente. Hay cierta situación que está siendo injusta con ustedes, con alguno de ustedes dos. Apóyense en esa situación, eso los va a ustedes a unir muchísimo, muchísimo. Bueno, sí hay personas que están en contra de ustedes, pero ustedes van a estar a salvo de esta situación, a salvo de lo que quieran hacer en contra de ustedes dos. Porque la verdad es que lo que comienza bien, termina bien definitivamente. Y si tienen que alejarse de personas, de situaciones, de actitudes, de cosas, háganlo. Háganlo porque los beneficia a ustedes dos. El amor que ustedes cultiven con tu persona especial los va a hacer totalmente grandes, prósperos, fértiles. ¿Listo? Y si ustedes dos ven en el interior de ese corazón hermoso que ustedes tienen, van a llegar muy, muy lejos juntos, van a llegar a hacer lo que deseen, lo que se propongan definitivamente. Van a tener el sol encima de ustedes y la carta del mago me anuncia que ustedes lo tienen todo. Todas las herramientas tienen el amor, la capacidad, las ganas, la entrega. Lo tienen absolutamente todo para poder triunfar en esta relación y por ende en sus vidas. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, escribe mi pareja y yo valemos oro. Valemos diamantes, luchamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, esa ha sido la altura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas trajitarios de fuego. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y los espero en una próxima oportunidad.